Pero la aberración humana no tiene fin. Queremos compartir con todos ustedes un vídeo que se ha hecho lamentablemente viral, donde veíamos a un pobre hombre, a un anciano y además inválido, maltratado en plena calle a plena luz del día sin que nadie hiciera nada. Es una cosa absolutamente tremenda. Vamos a ver esas imágenes. Sí, tenemos las imágenes ya preparadas. Bueno, podemos observar y además cómo tenemos una persona, veis, en tercer... ¿Qué se marcha? No, son los tres. Ha estado mirando. O sea, los tres consideras que están... Claro, muy bien. Las tres son. Son parte del suceso. Son robos. No hay uno que esté mirando. Un robo con violencia. Un robo con violencia. O sea, que si hace una lesión o si lo mata se puede convertir en cosas más graves. Yo hoy estoy con disentir casi de la gente. Es un robo con violencia, está claro, porque utilizan la fuerza y al final. Pero de lo que yo he visto a esto, esto es un juego de niños. Porque yo creo que hasta al anciano le sujeta un poco cuando le arroja al suelo. Yo he visto ancianas a las que las dentaduras salen por ascensor con un puñetazo para luego robarlas. Esto lógicamente es un robo con violencia porque la diferencia entre el robo y el hurto es que en el hurto prevalece la habilidad sobre la fuerza. Si hubiera, en vez de agarrarle por ahí y le quitan la cartera, aunque hubiera sido casi por la fuerza, lo hubieran calificado de hurto. Aquí está claro que es un robo con violencia porque además están los tres… Es en Eslovenia, creo. Es en Eslovenia. Bueno, yo me imaginé aquí la legislación española. Aquí un tirón limpio lo califican de un hurto. Pero tenemos casos muy parecidos y bien recientes. Y yo no quiero enseñar algún vídeo de algún portal donde a la anciana después de rebasar el portal la dan una paliza allí para quitarla algo. Pero golpeándola, no como esto. Pero bueno, que está bien. ¿Y qué pasa con estas personas efectivamente que violentan y agreden a personas mayores, a personas de más de 80 años que naturalmente no se pueden defender? ¿Qué sucede? En realidad hay una pregunta que probablemente tengan los telespectadores de la huella del crimen. ¿Qué pasa cuando a alguien le pega un puñetazo, como bien le estás diciendo tú, Miguel, a una anciana en un portal, salta la dentadura, ella naturalmente queda inconsciente en el portal, roban y después la policía hace su trabajo y efectivamente los detiene? ¿Qué pasa con ellos? En este caso, si no lo tienes, es una lesión y una agresión y un robo con violencia, lo pagan. Lo pagan y además bastante. Más grave todavía. Más grave, además. Además, teniendo que la víctima es indefensa, es un agravante. Entonces eso, otra cosa es dar con ellos. Pero bueno, generalmente yo creo que somos bastante buenos y lo hacemos. No, no, si la policía son muy eficientes. Pero un robo con violencia, has probado, pues se paga bastante. Este es el robo con violencia más el resultado de la violencia. Puede ser una lesión, puede ser un homicidio, o sea, un fallecimiento, el resultado puede ser vario. Pero vamos, yo no quiero chafar el programa. Con lesiones puede llegar a siete años. Realmente, bueno, están bien, pero que hay cantidad de ellas. Parece que le ayudan a caer, ¿no? Sí, efectivamente. No se ensaña con él y le ayuda casi a bajar. A mí es que casi no me parece... Evidencia que lo que quiere es sustraer. Yo creo que le quiere, es una violencia de quitarle la cartera, pero a mí no me parece, vamos. Sí, puede haber sido más violento, lo podría haber empujado y tirado de la cadera. Está bien, está bien porque hay que rellenar programas y están muy bien las imágenes, pero vamos, a mí no me extraña en asunto esto.